Digo, sabemos que el régimen no tiene capacidad ni siquiera de cumplir, no pueden ni siquiera emitir pasaportes porque hay retrasos, porque los cobran, porque hay una burocracia exacerbada, porque no tienen los recursos, porque destruyeron el aparato de la administración pública nacional. ¿Cómo van a poder entonces emitir un carnet fronterizo? Sabemos que han fracasado en absolutamente todos los mecanismos que han implementado, como llevaron al fracaso a Venezuela, pero nosotros lo vamos a reconstruir.